Reporte especial, desde el estudio de Gamaceo Juzguen ustedes, adelante Sascolera Sascolera, hola, hola Eduardo Es cierto que tu hijo hizo un Facebook Para recargar fondos, para comprarse pelucas, zapatillas, controladores Y ya salió del clasé ¿Qué opino? Es muy metiche en ese asunto Si estás tan preocupado por mi hijo, tú mándale el dinero, güey Y ya no me faltes al respeto No, 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 no te estoy faltando al respeto Lo que pasa, ¿verdad? Que es lo que dice la gente No, no, yo para nada te estoy faltando al respeto Yo nada más te estoy diciendo lo que hizo tu hijo, ¿verdad? No, Alejandro Sascolera, oye, mi pelu, mi pelo estúpida Reporte especial, reporte especial Reporte especial Desde el estudio de Gamaceo Vas surgiendo nuevamente un reporte especial Desde el estudio de grabación en Desai Eduardo Martínez